viernes 20 de mayo de la quinta semana de pascua evangelio según san juan capítulo 15 versículo del 12 al 17 dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús dijo a sus discípulos este es mi mandamiento amén se los unos a los otros como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando ya no le llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su señor yo lo llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre no son ustedes los que me eligieron a mí sino yo el que los elegía a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero así todo lo que pidan al padre en mi nombre él se lo concederá lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros palabra del señor gloria a ti señor jesús